Justin Timberlake y Anna Kendrick protagonizan la versión original de Trolls Dots Gira Mundial, secuela de la exitosa comedia musical de animación que se estrenó en 2016 y que vuelve plagada de estrellas. La música es todo para mí, siempre ha sido una parte importante de mi vida. Con esta película fue muy inspirador para nosotros que la música sirviera para promover nuestro mensaje de aceptar la diversidad de todo el mundo. Cuenta Justin Timberlake quien presta de nuevo su voz al personaje de Branch. En Trolls 2 Gira Mundial, Poppy y Branch descubren que su tribu de Trolls es una de las seis que existen, que el resto están repartidas en seis reinos y consagradas a seis tipos distintos de música, funk, country, techno, clásica, pop y rock.